Toda una fiesta deportiva se vivió en el estadio Antonio Roldán Betancourt en la semifinal del torneo Senior Master. El miércoles 10 de julio se disputaron los encuentros con triunfos para Dachas y el equipo de Aguacates. Ahí no hay favoritos de nadie, no que hay cualquiera ganaba, estaba muy parejo. Y para el tercero y cuarto pues también parejo, igual todos los cuatro que estamos ahí es porque nos merecíamos estar ahí, todos muy parejos los equipos. El primer encuentro de esta jornada se dio entre Guapantal versus Dachas, un partido bastante parejo, con triunfo para el equipo amarillo, un gol por cero. El resultado era lo que esperaba, un resultado apretado, aquí se estaba jugando al que cometiera errores. Ellos desafortunadamente cometieron uno, para la gloria de Dios tuve la posibilidad de anotarlo y esto nos da la clasificación a la final. En el segundo partido de la tarde se enfrentaron Aguacates y Forti Campo. En esta ocasión el equipo rojiblanco se impuso sobre el azul por goleada tres goles a cero. Gente muy joven que saben tocar el balón, que vienen hace mucho tiempo jugando juntos, nosotros físicamente pronto menos que ellos. Sin embargo hasta el mediado del segundo tiempo un partito parejo, entretenido, ya después me parece que la parte física sacó ventaja a favor de ellos y pudieron pues crear una ventaja más amplia. No, el partido estuvo bien, si no con otros tuvimos un poco más de suerte que ellos, bueno les cogimos ventaja y tuvimos la oportunidad de ganar el partido. La gran final se disputará el próximo miércoles 17 de julio. Todos están invitados a esta gran fiesta deportiva.